Bueno Siento rey si eres poco Siento santo Él cargó Con todo lo que hice mal Siento grande decidió Ser pequeño como yo No lo puedo entender Al parecerlo se creó Al peor castigo que Él pueda resistir Lo hizo por mí Lo hizo por mí Por amor Un amor que no me debe entender Por amor Entregó su vida por él Por amor No consiguió Todo el morir Todo el dolor Lo resistió por mí Por amor Quizás no puedas Quizás no puedas comprender Lo que tuviste que hacer Quizás no pueda imaginarlo Por amor ¿Por qué viniste hasta aquí? ¿Por qué tuviste que morir? Si fui yo quien grabó esos clavos Por amor Y así me has enseñado Cuando tú me has amado Lo hiciste por mí Lo hiciste por mí Por amor Un amor Un amor que no puedo entender Por amor Entrego su vida por él Por amor No consiguió No consiguió No consiguió El morir Todo el dolor Lo resistió Por mí Por amor Un amor Y a quien quiera explicarlo No, 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 no Nunca lo podré entender Y yo debía pagar Porque tomaste mi lugar Por amor Un amor que no puedo entender Por amor Entregó su vida por él Por amor No hubo un segundo en morir Todo el dolor Lo resistió por mí Por amor No hubo un segundo en morir No hubo un segundo en morir